¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en el canal de Comisión AgroKai2, hoy 28, 29, 12, capemos la fecha porque nos llegamos a subir el Z de Chile, pero no lo sostengamos a la manera tonta que nos había seguido en todo el sorteo. Hablando del sorteo, que ya ni siquiera lo hice, pero bueno, debe estar bien, va a ser una persona que están participando y no me la veo bien, no me la veo bien, porque necesariamente quiero que gane un toso, no podemos, no sé si les probará, si hay que ganar el mejor, que gane el mejor, pero yo ya vengo a las cuentas, yo no puedo pagar mis manos, así que, ya necesito, si les hagan, o no lo ganan, le doy las cuentas, no, el mismo día no, le doy las cuentas y ya está, muy simple chicos, es así. Bueno, las cosas van a mejorarlo, más suscriptores, más todo, los veo bastante, y bueno, ahí tengo esa batalla rápida, porque la verdad, no tenía muchas ganas de subir el Z de Chile, que eran bastante pesaditos los videos, que eran como 10 minutos, y no, no tenía ganas de querer subir algo más rápido, algo que, o sea, mucho más rápido, y bueno, la verdad, estoy jugando con Goku, Goku es la función entre Chatal y Goku, pero yo creo que con esta discusión a este juego, y como ven en el robocheta, según por ejemplo, en la parte chiquita, chiquitita, el juego nacional y se, por Dios, no puede ir a funcionar, pero la verdad, ir a quedar bien patrónico. La ropa no es muy parecida a la de la serie, pero es muy, no sé, pero es muy... Bueno, eh, estoy bueno, aquí, pues, eh, es una batalla rápida, para que este partido saca mucho poder, la verdad, que si el partido le saca, le saca, le saca el golpe increíble. Bueno, el estadio es, las ruinas, o sea, no se puede hacer un templo, pero, hay más ruinas en este lugar, entonces, todos son el music templo, o el templo místico, pero sí, sí, no. Y bueno chicos, hasta la próxima, hasta el próximo video, adiós, hasta la próxima mañana.